Hola amigos, soy MRC Gameplay, estamos con un Gameplay de un juego un poco diferente ¿A qué me refiero con diferente? Un juego que se trata más o menos de cagarse a piña Si, de cagarse a piña La cosa es que es un juego que se juega de dos o más personas, pero se puede hacer algo de a uno Así que, vamos a probar Voy a poner los controles Esperen un momentito Momentico Bien, ahora No sé con cuál agarra Vamos a poner... Ahí está Ahí me gusta más Ahí, 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 ahí ¿Se agarra el piso o no? No Limbo Qué loco, eh Ah, re loco Lempa Vale, 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 vale Alae 里 No Vino a los juegos de Stickman, bueno ese tipo de física, que se hagan movimientos ahí como... Búsquenlo, es medio raro de explicar Bueno, podemos tirar piñas a lo loco, es para cagarse a piña, dije antes ya Eh, es parte de mano, gato le hice el poste Ya apretando los dos, agarramos algo, por ejemplo acá nos podemos agarrar esto Eh, eh Eh Este tutorial después viene lo que se puede hacer de a uno... Ay, no, me... Ah Bueno, vamos a hacerlo más rápido esta vez Eh, loco de... loco de... Ah, está llamada el gato que hice el poste Estoy re loco, refumado De parte de mano, de parte de mano, es medio que se lo está No puedo decir la palabra Esta vez si se agarro por lo menos Ah, ahí está, ¿ves? Ah, ahí está, levanto por arriba la cabeza, bien, bien Y ya se ve loco de... y le tiró todo y igual, a cada piña Para acá, para este mano le hice Mirar, qué mierda aburrida bueno... Esto es el tutorial que esperaban Pero igual algo se puede hacer de a uno La cosa es juntarse con amigos, ahí está La cosa es juntarse con amigos para Poder hacer boludeces más o menos Se pueden cagar a piña entre los personajes Pelear con todas pandilleras Y ahí loco, y se cagan a piña Es un juego bastante, es un juego random Sí, es un juego random Es algo raro y apenas te ven te dicen Quiero cagar a piña y agarras el cadáver Y hay que ocultar el cuerpo Entonces lo metes adentro de eso Y nadie se va a enterar Casi no nos cae Nosotros no, ahí está Y nadie se va a enterar Este también se puede abrir por la duda Si metemos otro No creo que este no ¿Para qué levantamos? No lo sé Porque somos, tenemos super fuerza O a chill Cagamos a piña este gato Y entramos Le metemos una piña a esto Y para acá Y te cagan a piña Y te cagan a piña Eh, a dos nuevos gatos Sin fierro Y se cagan a piña entre ellos Están todos re locos Tienen que tirar el cuerpo de tu amigo Tienen que tirar el cuerpo de tu amigo Vamos a cagar una piña Nos quedó una rayita creo, ¿no? No estoy seguro No, creo que cuando levanto la braza ¿Por qué? No Pega el volumen intenta No tiene muchos objetivos Jugar a uno Pero cuando juega de muchos Se pueden cagar a piña en todas las arenas Que tiene el juego Jugar a dos, cagarse a piña O cagar a piña a todos Es bastante divertido A la mierda Nadie te quiere I like big bots No, no Aquí no Viene más Eh, no, ¿qué le estoy haciendo? Si lo está, no, no La ponemos a 18 No Ahí, ahí te queda Ahí te quiere Entonces ganamos y dice Eh, queda un solo guachín A cada piña listo Entonces aparece un gorro de hijo de puta Que te quiere cagar a piña Entonces One, nigga One Y corremos Y Y Es Slenderman El hijo de El Enderman Después de De muchas pesas Eso es una notificación No hagan caso Ah, vení para acá hijo de puta No se me arre Si, básicamente Nunca entendí Como se le gana a este chabón Sí, porque si es que hay un bug Que si comienza Arriba de esto No te alcanza O algo por así Comenzar que entre esto así Algo así era No te alcanza el chabón Y ahí le podés caer a piña tranquila Ahí Cosas así La otra vez si me salió Me está caer a piña Ahí no me dice Cómo le voy a ganar a eso Ahí no me dice Cómo le voy a ganar a eso Y a dos creo que le podemos ganar Que bollo Y más o menos sería todo Hay más niveles Sí Para jugar de alguno Creo que hay dos Los problemas son todos Para cagarse a piña de varios Hasta cuatro personas pueden jugar Así que Está peorito Este creo que si es sandbox Este Ufff Nadie me puedo agarrar a esa ¿No? Sí, ahí está Oh Oh shit nigga Fucking nigga Hay que agarrarnos de esa mierda Cueste lo que cueste Un poquito más Un poquito más Ah, ahí está Ufff Se cagó Moré Casi Después de unas birras quedó así No se, murió pero no le faltó mucho Lo que es loco... ¿Qué es loco el...? Pfff... ¡Ufff! ¡Uh, ufff! I ARR Este es un juego que es gratuito Se va actualizando poco a poco deja en el link el A del juego, el A del juego no, el link del juego está en una beta muy temprana, 0.03 o sea, muy muy temprana, pero tiene muy buena pinta, para ser una beta divierte bastante eh, loco, eh, ahora si, chan pelea épica o sea que esos arsene de chabontas cagando a peña a más de 4 personas al mismo tiempo uh, este parece, no, nos cagó a peña, no, le pegaba un poquito de levantarse rapidísimo y ganarle y ese se quedó así con el brazo ahí se movió porque si no, tenía que haber levantado el brazo para acá gato, bate de mano uy, uy, teníamos que haber, ah, p... que fue eso? saltó 5 metros más a un momento ay, ay, violaron el piso, no ahí estaba ganado y este se quedó sin brazo, no sé qué pudo ni para acá, ni morit hijo de puta no, 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 no se limpieza, arre forrer va a un tío al camión, no me joda que somos arseneer no, somos el hijo de Chuck, no arre... no, no, no no, no para, están todos los chabones entonces voy a tirar el camionante les juro que divierto, o sea es bastante raro no, tus amiguitos no van a salir esta vez buen voyage buen voyage buen voyage, hijos de puta no ay, me cago obviamente se juegan dos para acá gato, quiénes son que son gato los regamos afuera yo creo que ahora sabe terminamos hasta afuera gato o sea le queda nada pero no puede dar vuelta la pelea en dos segundos y ahora te vas a caer ahí por puto y el camión tambien un carangulo Pero desde el Quinoa nos criamos nosotros también, este me gusta, este me gusta, bueno, me ha gustado, un poquito más, y ya ahí, ya creo que ya nos podemos ir despidiendo del señor camioncete, de nosotros también nos podemos ir despidiendo el acono. Creo que no puedo tirar camión, no sé, hay energía, yo he tirado con todos los hiles adentro, ahí, 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 ahí me gusta, ahora me encantaría que salgan los chabones justo ahí, y se caigan todos. Sería algo épico, ahí, oh, ahí se veía violeta, estaban adentro, se escuchó lobos que estaban todos adentro, no hay manada, no, no hay, qué hay acá, ¿eh? Era un pozo, era un pozo. Me cago en la... bueno. Y ahí voy dejando, no hay más que mostrar, a menos que juegues de muchas personas, ahí sí podés jugar muchos mapas, cartas, pinos, muchos mapas. Arriba, arriba, hay una que es arriba de dos camiones, hay uno de un incinerador, otro que arriba de un edificio, está muy, muy bueno el juego. Bueno, espero que les haya gustado, es un juego random, es un video algo cortito, pero bueno, era para mostrarnos lo que se puede hacer de un jugador. Si lo quieren disfrutar verdad, jueguen de dos o más personas, siguenme su gameplay, un abrazo. Espero que les haya gustado, dejen like y suscríbanse, dejen comentarios, dejen... Díganme que juego quieren que suba y bueno, hasta la siguiente, un abrazo.